Música Yo viví problemas espirituales durante aproximadamente un año. Yo veía, en mi casa yo veía sombras, veía espíritus, llegué a ver el espíritu de la muerte. Yo no dormía, me daba mucho miedo en las noches. También a mí se me subía el muerto. Yo vivía angustiada, con miedo. Mi semblante era de preocupación, de tristeza, porque a mí me daba mucho miedo. Yo no podía dormir en las noches. Inclusive yo tenía que dormir con las luces encendidas en casa. Cuando yo estaba sola, yo no podía estar sola. Yo tenía que tener todo prendido, la televisión, todo porque yo vivía muy angustiada, con mucho miedo de que yo fuera a ver otra vez cosas. Ya dejé yo de ver bultos, dejé de sentir presencias extrañas. Pude dormir ya en paz, mi semblante cambió, pude estar tranquila, ya no tenía miedo, ya pude dormir con la luz apagada de una manera normal, como las personas normalmente pues dormimos. Ya lo pude hacer yo tranquila, pude estar tranquila, recupere mi paz, que era lo primordial. Hoy yo soy una mujer tranquila, ya nunca más volví a ver bultos, nunca más volví a sentir presencias extrañas, nunca más me ha faltado el sueño, yo duermo tranquila. Mi semblante pues ya es otro, ya no es de preocupación, de ansiedad, de tristeza, ya no. Y pues así ha sido mi transformación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!